Lina, 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 lina. Todo el mundo me trajo mi madre, cantando mi mesa a Juanar. Me he llenado con algunos cantares de bello que valen con panos que abandar. Yo no soy guitarro, canateo, ni soy sartegreo como si soy bailador. Yo camelo porque todo el mundo espero. Se quita el sombrero lo mismo que yo, dale, 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 lo empiezan los colegios Dale, va, que voy a caminar, dale, 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 lo que lo has sentido Dale, que si no, no vale, cari, la, ni, na, ven, mira, mirad, 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 mirad Era yo invitando, señorito, y acabo de acudir, con el primer abueso Oye que me vete esa lechuga, que lleva a todos los padres, un gitano señor. Dale la vez que es un borriquillo, dale pa' que pueda caminar. A ver que le haremos por acá, nos encontramos un cachito, un pala. La, 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 se murió, ya murió, la, 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 que quede lo que va. A ver que le haremos por acá, nos encontramos un cachito. Que sale acá, si, de vos quisieras a lo que sale. Soy un coro que otra vez fue cañino. Dale, 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 que es un borriquillo. Dale pa' que pueda caminar, dale, 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 lo que lo ha sentido. Dale, 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 dale Dale, 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 dale